... Walter Orodá sigue sumando premios a su cabaña. Felicitaciones, un gran campeón macho, una reservada de campeona hembra. Cuénteme, hábleme de los ejemplares que fueron premiados hoy. Bueno, primero muchas gracias por la felicitación. Y bueno, son dos animales que representan lo que hacemos en el porvenir. El tipo de modelo o el biotipo que nos agrada. Y ambos ya habían tenido actuaciones cuando eran más jóvenes, cuando eran terneros. Y actuaciones destacadas, por supuesto, no al nivel de la que lograron aquí. Pero son animales moderados, muy agradables visualmente, muy correctos, sin defectos. Y por supuesto, creo que son muy productivos. Así que el jurado ha destacado todas esas aptitudes. Y bueno, eso nos llena de orgullo, de felicidad, porque es lo que pretendemos hacer en el porvenir. ¿Van a salir a la venta? Y no lo sé, porque no lo teníamos previsto. En primera instancia no volvían a la cabaña, pero bueno, ahora tenemos que ponernos a pensar en ese tema. Bueno, está muy bien. Vamos a explicar a la gente dónde está el establecimiento, cómo se llama. Se llama El Porvenir, está en el noroeste de Córdoba, próximo a Las Salinas. Y bueno, desde allí estamos con El Brangu trabajando hace varios años.